Está saliendo Pampita, disculpame, cuestión de estado, a ver qué dice Pampita. No, claro, por supuesto. Si pudiste hablar con ella, viste que puso una serie de fotos en Instagram, aclarando el tema de la China. Ay, no me quiero meter en nada de eso, pero nada rompe mis amistades con mis seres queridos, eso no entra en juego para nada. Porque había estado pasando música en la fiesta de Atab. Sí, todo bien. Lo que le sorprendió después que la China suba la foto, que se sacó la foto porque no pensó que la iba a subir. Está todo bien, todo recontra bien. ¿Pero a vos te enojaría? O sea, ¿te viste esa foto y te enojó o ni la viste? Porque te vimos viendo a los Rolling, no sé, capaz estabas en otra. Con mis amigas no me peleo por nada, nunca, nunca, jamás, no. ¿Y creés que la China pudo haber subido la foto a propósito, tal vez, para hacerte enojar? No, 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 tampoco, no. ¿Pero lo hablaste de esto con Puli? Porque encima, viste, justo hoy no viene a tu programa, entonces. Pero es que, no, es un tema que no da ni para conversar, ya está. Ella te dijo, porque tus fans la mataron, pobre Puli. Bueno, es que los fans son así y en redes, viste, hay mucha agresión también. A veces el cariño se confunde y yo no quiero que le hagan mal a mi amiga tampoco, pero bueno, son confusiones, son malos entendidos, nada más. Porque ella se angustió mucho Puli por eso, me imagino, sí, me imagino. De hecho, dejó entrever, ¿no? Que si lo hizo a propósito, va a hablar de una mala persona por parte de ella. Yo lo único que te puedo decir es que agradezco el cariño a todos los fans, pero Puli es mi amiga, la adoro y lamento que le digan cosas feas, porque no se lo merecen. ¿Ya te había pasado en otras ocasiones que por ahí se sobrepasan un poco los fans? Y son apasionados los fans, muy apasionados, pero está bien, es puro amor, es puro cariño. Puli dijo como que encima ya tampoco, recién decían las chicas que tampoco está acostumbrada a toda esta situación. No se había acostumbrado, nadie. Pero son cosas que pasan en redes, pero la vida no tiene que ver con las redes, así que está todo bien. ¿Y llevaste tranquilidad a tu amiga? ¿Le dijiste no te preocupes? Por supuesto. Sí. Gracias, Karen. Chao. Te saludamos. Bueno, ahí estaba Pampita entrando a su programa. Miren a quién saluda, quiero que lo vean por todo lo que se dijo, está saludando a Angie Pampiani. Qué bueno, es bueno. Estaban peleadas, que se odiaban. Es que no nos ven, comemos todas las semanas nosotras. Nos odiamos. Tenemos que sacarnos más fotos para Instagram. No, no hay que sacarse fotos para Instagram. Que hace falta la foto. No pasa todo por Instagram, decías. Bueno, te llamas, pero dale. Bueno, ahí. Adiós. Bueno, eso va a grabar.